Bueno, señores. Se viene plantas contra zombies. Click on a seed packet to pick it up. Este juego es una puta mierda, tío. Vale, lo entiendo. Los soles son el maná y pongo Bellsprouts. Estos zombies son muy malos ahora mismo. Pues pongo otra planta. ¿La pongo aquí? Gente, solo puedo ponerlo alante, ¿no? ¡Un p*** de girasol! Yeah. Yeah. Gives you an addition, son. ¿Los girasoles no hacen nada? ¡Me está comiendo todo! ¡Me está comiendo todo! No hacen nada, los girasoles no disparan. Vale, ¿y qué pasa? He perdido. ¿He perdido? Ha aparecido una motosierra. A huge wave of zombies… Estoy vivo. Yo no sabía que los girasoles no disparaban. Vale, lo he entendido, chicos. Qué ridículo he hecho. Ya, ya. Joder, ¿cómo? Lo he matado. Joder, tu na… ¡Oh! Blow up all zombies in an area. Aguantamos. Cereza, cereza, cereza. Mata, mata, mata el de abajo. Perfecto. Voy a meter una cereza en medio, ¿eh? Voy a meterla aquí. Me cago en su p*** madre. Explota en instantáneo. ¡Viene con una p*** bandera! ¡Disparad! 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 ¡Fua! ¡Qué barbaridad! ¡Una caca! Block up all zombies and protect your other plants. Lo pongo y tanqueo. Muro, ¿no? No. ¡Ja, ja, 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 ja! Yeah! Let's go dig up a plant to make room for another plant. Es para quitar plantas. Mola mucho. ¡Oh! No te quiero tirar una zombi, tío. Gracias. Bien. 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 Yeah, 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 yeah. Explode on contact, but takes time to arm itself. ¡Bum! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Menos mal. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. ¡Toma! ¡No entras en mi puta casa, cabrón! ¿Qué es este juego? Voy con la chorra afuera, me llaman en Nabokov. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Voy con la chorra afuera. Shoot frozen piece, tat damage unslowly. No… No, no tiene que haber metido esa trampa tampoco. Tampoco. No, 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 no. Estoy calculando mal esto. Vete ahí esto. Frows. Frowsing. Qué bonito. Sí, 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 que 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 ahora llegas. ¡Lanzas! ¡Que ahora llegas, lanzas! ¡Que ahora llegas, lanzas! ¡Venga, lanzas! Una Claymore que te has comido, imbécil. Vale. ¡Woohoo! Se come a un zombi, pero es vulnerable ¿cuándo? Ah, cuando mastica es débil. George or Plants. Guay, qué guapo. Tengo que elegir la build. Este juego es increíble. ¡Me cago en su puta madre! ¡Abajo, bandera! Y medio, y medio, y medio. No tengo cereza, tío. Para esta planta no sé para qué le he pillado. No la estoy utilizando. Me cago en mi puta madre. ¡Me saco de sacar la polla con la web de abajo! ¡Joco me he rectificado, eh! ¡Ah, he ganado! First two, pizza time. Vamos a ahorrar para el 200. 200. Le metemos caña. Toma, 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 toma. ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Disparad, mis pequeñas planchitas, hijas de puta! Hoy los he reventado. La piedra está flipando. Ya está. Hostia puta. Hello, we are about to launch an alt attack on your house. ¡Venís, hijos de la gran puta! Soy un abuelo loco. En mi casa no entra nadie. ¿Ah? ¿Qué es esta mierda? No me hagas esto, por favor. Yo no quiero jugar a esto. ¿Vale? No sé por qué estoy jugando tan alante, por cierto. No estoy entendiendo por qué estoy haciendo esto. Chicos, disculpadme. ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Aaah! ¡Woohoo! Shoots, shorty ranges, spurs at enemy. O sea, hace… You're nothing that fighting zombies at night is different. For one, you won't get any song file from the sky. You can't still get some from some flower stout. ¿Y el girasol sin sol me da menos sol o me da el mismo sol, gente? Zetas hay que poner todo el rato. Me da mucho menos sol. ¿Y? ¿Y? ¡Es un abuelo, es un abuelo! ¡Es un abuelo! ¡Champi, champi, 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 champi! No, me he equivocado. Era un puto blitz, pero menos mal. Gente, me están dando dinero. Mierda. 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 No, eso está mal puesto ahí. Eso está mal puesto ahí. Eso está mal puesto ahí. Y todo el mundo lo sabe. Bien. Bien. Recolócame un poquito, por favor. ¡Oh, me lo he pasado! ¡Toma! Small sand and first and normal sand later. ¿What? Esto es para por la noche. Los champiñones crecen, chicos. Los champiñones son una polla. Vale, el de abajo… Vamos a tener uno grande ahora. Vamos a farmear. Vamos a ver. ¡Woohoohoo! ¡Shoot fooms that can pass through screen doors! ¿Alguien, gente, que sepa inglés? A ver. ¿Qué cojones he hecho? Lo he puesto a Melee. Me he equivocado. Ah, vale. Le atravieso. Final wave. Es que es demasiado fácil para mí este juego. Coño. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Es tremendo lo que aguanta el del escudo. Hay que tener siempre una Zeta grande para atravesar el escudo. ¡Oh! ¡Yeah! Ah, quitatumbas. Miren, quitatumbas no me gusta. Hey. ¿Wanna pay an extra shit slot? ¿What? ¿It cost you 750? Hombre, sí, sí, sí. Y no me digáis nada en el chat, no escucho. De verdad, callad. En serio, que si esto eres mi madre. Tengo piedra, también. De momento nada, este puedes. Champiñón grande. No sé ni pa qué mierda ha hecho esto, tío. ¿Qué cojones, tío? Piedras. What? What? Mierda de las grandes. Mierda de las… Aquí, aquí, aquí. Refuerza aquí ya, por favor. Dios mío, refuerza aquí ya, por favor, Dios mío. Vale. Esto, 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 esto… Esto… Otro más por aquí. Qué… Qué puta sufridera, coño. El de las piedras no me gusta nada, eh. Esto es una puta mierda, eh. Esto es una puta mierda, eh. Último, último. Y estoy por el show de la gente. Make a zombie fight for you. El zombie pelea para mí. Le drogo literal. Wow. Wow. Uuuuuh. Buena drogada. Buena drogada. ¡Qué buena drogada! ¡Qué buena drogada! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Uuuuh. Uuuuh. Long Ranger Shooter that hits when enemy gets near it. Es un cagón. Es tímido. Uf. Vamos a probarlo, a ver cómo es. Uf, qué bueno es este. Uf, este es buenísimo. Este es buenísimo, pero no voy a tener espacio. A lo mejor no hace falta que juegue tan atrás. Medio me hace falta algo. Vale. Quiero ahorrar… Quiero ahorrar para el medio. Vale, final wave. Sí, 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 sí. Lo estamos viendo todos. Lo estamos viendo todos. Lo estamos viendo todos. Se me han colado, se me han colado. Se me han colado, se me han colado. 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 ¡Los soles, hola! Menos mal, esa piedra. Esa piedra salvadora. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, me lo he pasado igual, ¿no? Inmoviliza a todos los zombies temporalmente de la pantalla. A ver, puedes con esto. Vale, bien. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me he equivocado! ¡Están bailando, hijos de puta! ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre, zombies bailanines, tío! Michael Jackson. La seta congelada es increíble. Me decía un chat que me lo gustaba. Está bailando Michael Jackson, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Bien, bien, bien. Pega mucho esto igualmente, ¿eh? Pega mucho esto igualmente. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Uf. Uf, no sé ni lo que he hecho. Destroys a large area. Living a creator in its wake. Bomba nuclear. Espectacular. Las cosas como son. Y espérate, que te quito esto y te pongo otra. Esto es un espectáculo. Voy a ir quitando estas ya. ¡Boo! ¡La mod de Willy! 900 soles. ¿Qué hago, tío? Final wave. Y para mí lo he tirado en early, incluso. Pero bueno, vamos… Vamos a gastar el cooldown, chicos, porque tengo demasiados soles. Yo la exhibición que he dado no entiendo a qué ha venido esto. Mira, se lo dedico al chat. We would like to visit for a midnight snack. How does ice cream and brains sound? Se viene, gente. Qué asco. No me gustan estos niveles. Dame algo. Tres negras, macho. Tres negras. Tres negras. Qué barbaridad. Os vais. Esto es una auténtica locura que va a pasar aquí, ¿vale? ¡Pah! Tío, ¿pero qué es esto, tío? Tres negras. Cuatro… He creado mucho cráter, eh. Eh… Pongo una seta drogada por aquí mismo, ¿no? Que se dé la vuelta. Las setas drogadas. Setas drogadas. Tengo una negra. Puedo ponerla aquí. A tomar por culo todo. Que os den por culo. Creo que este es el último. ¡Woooh! ¡Woooh! Let your plant non-aquatic plant on top of it. ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Baneados todos esos! Vale, y así puedo plantar, ¿verdad, chavales? Vale. Qué bien, chicos. Qué bien. ¡Viene con flotador! Un zombie que nada. Vete a tomar por culo, hombre. Lo de que este juego sea el juego del año, chavales, es raro. Qué pasa… Oye, ¿no puede con él? No me jodas. Buah, qué justo ha podido. Ahora, ahora, ahora pongo más. No sé si pueden aquí. Oh, 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 oh. Eh, 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 me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo, este se nos va a colar. Pon cereza. ¿Se puede cereza? No me jodas, pensaba que no se podían en el agua, chavales. Cagada, vale, ya está. La he cagado, vale. Bueno, me lo he pasado igualmente, era el último zombie. Squashes zombies. A ver qué hace la pena. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Quería probarlo, mola. Final wave, vamos. ¿Qué? Qué bien. Qué bien la pena. Toma, esto. ¡Tres, dos, uno! ¡Síuuu! ¡325! No me parece que vaya a ser bueno esto, ¿eh? ¿Dónde las pongo, gente? En el agua. ¡Oh, ostias! Ostias, qué barbaridad. Estoy débil abajo, gente. ¿No creéis? ¿Qué es eso, tú, con el suelo? ¡Eh, chicos! ¡Hijoputa! Vamos muy dopados ahora mismo. Vale. Qué masacre. Es increíble. Qué bien le hemos jugado, chicos. Ahí va. ¿Qué es esto? Aquatic Plant that pulls zombie underwater. Oh, hostia. Doble girasol. ¿Cuánto dinero tengo? 1.420. ¿Tengo que comprar algo sí o sí o cómo? ¿Estoy obligado? No, ¿no? ¿No? ¿Estos son bolos? No, no son bolos. Esto es… Ataques. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Destroys an entire lane of zombies. Piedras, 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 piedras. ¡Hostia! ¡Me cago en su puta madre! ¡Refuerzo, refuerzo! ¡Oh! ¡La piedra es muy buena! Me he desconcentrado, eh. No me esperaba nuevo bicho, chicos. No lo había visto nunca. Tengo la guindilla, por cierto, calma. Me cago en su puta madre. Guindillon, 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 guindillon… Necesito refuerzo arriba. Qué puto lío aquí, eh. Calma, 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 que no estamos tan mal. Dame una piedra, por Dios santo. Dame una piedra que no estamos tan mal. Dame una piedra que no estamos tan mal. Mírame abajo, Ibai, por favor. Mírame abajo, Ibai, por favor. Dame una piedra ahí. ¡Mierda, mierda! ¡Se me lía, se me lía, se me lía, se me lía! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Bien! No sé qué mierda ha pasado. Joder, tengo un cojo ahí arriba. Me lo he pasado. Pops, tires and hurts zombies. La rueda, la rueda. Me cago en la rueda. Qué mal, estoy arriba. Bien. Es que arriba solo tenía esto. Viene el sumergido. Creo que lo podéis matar. Bien. Sumergidos abajo, estoy bien. Bien, calma. Bien, el de atrás, perfecto. Vale, pongo esto arriba. Arriba se me ha jodido esto. Estamos bien. ¡No, no, 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 no! Guindillon, abajo. Ah, no me gusta esto. Rompeme arriba, rompeme arriba, rompeme arriba, rompeme arriba. Rompeme arriba, rompeme arriba, rompeme arriba. ¡Arriba tengo muchos problemas! Buena, que siga la fiesta y que no pare. ¡Vamos, coño! ¿Cuándo sube la dificultad de este juego, tío? De verdad. Piece that pass, throw it turn into fireballs. Cuando pasan por delante, se convierten en bolas de fuego. Voy a intentar farmear una de fuego, ¿eh? A ver cómo sería. ¡Oh! Esto vale a un puto huevo, tío. ¡Mierda! ¡Delfines! ¡Bien! Pilla, 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 pilla ¡Están llegando! ¡Viene la piedra! Patatón, 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 ¿qué te vi? Calma, calma. Farmeo. Esto es un show. Tiririririririririririririririr. Viene la traca, la traca final. Viene la traca, la traca final. Viene la traca, la traca final. ¡Bien, paró! ¡Uh, uh, uh! ¡Viene el fucking rock'n'roll! ¡Viene el fucking rock'n'roll! ¡Viene el fucking rock'n'roll! Puedo poner otra piedra por aquí mismo. Puedo ponerte aquí otra por si acaso. ¿Esto qué es? ¿Ya está? ¡Voy volando! ¡Otro nivel! ¡Vamos! Se viene la última del tercer nivel. Vale, le está dando a los dos. Joder, no me sale nada, tío. En medio, para poner. No me salen plantas, tío. No me salen plantas, tío. ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Joder! Va, tiro esto por rotar. No estoy pillando la moneda, me estoy rayando. ¡Vaya pedazo de pedrus con que acabo de poner, hijo de puta! Estamos bien. No hay nada. Estamos de puta madre. Estamos de puta madre. ¡Estamos de puta madre! Aquatic plant that shoots short rains. Fase 4, señores. ¿Cómo? ¿Perdona? Vale, está solo. ¿El enano este? ¿Qué pasa? Vale. 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 Light up an area getting you see through fall. ¡Woohoo! Uno pequeñito para arriba. ¿Puedo poner un under aquí? ¡Perfecto! Vale. Eh… Fuera. Vale. Cuidado. 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 Madre de Dios. Madre de Dios. El del rugby. Hostia, chavales, ¿con quién mato a este? ¿Qué cojones? Shoots, spikes, tant, camp, pop, balloons. Me cago en su puta madre. ¡Zombi voladores! Señoras y señores, se puso la cosa jodida. Toma. ¡Jajajajajajaja! Mierda. Estoy jodido. ¡Vamooos! Bros, away all balloon zombies and fog. Vamos, que los tiros de mandato van por culo, ¿no? Me dicen a uno, es el trébol. Pongo un puto trébol. ¡Uoooooooh! Hostia puta, chico. Me falta un cactus en la tercera. ¡Mierda! ¡Hijos de puta! No tengo nada. Ah, espera, tengo esto. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Piedra! ¡Taco mexicano, weón! You found a magic taco. I must have it. Give you... ¡Oh! ¡Uoooooooh! ¿Sí? ¿Vale? ¡Mierda! 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 ¡Uf! 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 ¿Vale? ¡Bieeeen! ¡Suit piece forward! ¡Uuuuuh! ¡Mama! No sé si tiene mucha utilidad, la verdad. Vale. ¿Eh? Mierda. ¡Eh! 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 ¡Ah! Se va. ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! No lo sabía, chicos. Es corto. Se va. Pensaba que me iba a matar. Es corto. Se va. ¡Gracias! Estrellita de más. Shoot stars in 5 directions. Esto es una puta mierda. Y te pongo una estrella. Full stars. ¡Hostia, el minero! Los mineros que no hacen nada, te quito esto, te pongo una puta piedra y te la vamos a reventar. ¡Calabazas! Protects plants that are within itself. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Mierda! Remove helmet and other metal objects from zombies. Salvados por la campana. Vale, tengo una piedra ahí. ¡Noooooooo! ¡Jódete, cabrón! ¿Es el último? ¡Bieeen! Señoras y señores, se viene la última ronda del level 4. ¡Hostias! Señoras y señores, ¡ÚLTIMO NIVEL! Joder. ¡Vamooo! ¡Hurse calveits the enemy. Vale, girasol. Sí, 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 sí. Yes. Claro, ¿qué pasa? ¿No me pueden tocar los cistos? ¿Eh? Y ahora ya no puedo ponerlo. Hay que matarlos antes. ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Hostia! ¿Qué cojones? Pero, 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 tú eres gilipollas. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, 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 vale. ¡No, no! ¡Guau! ¡Qué gilipollas! ¿What? Vale, estoy en la mierda. Venga. Aguanto como sea. Bueno, puedo reponer macetas. ¿Se pueden poner macetas más adelante? Sí, en verdad, sí. Es verdad, es cierto, eh. Ojo a esto, eh. Ojo a esta tontería que tú haces así y haces así. Cuidao, eh. Pesao el de arriba. Mira, no va a pillar nada. Ah, se lleva la maceta, ¿no? Vale. Pues cuidado, que se viene la traca final. Aquí tenemos carnívora y tenemos además… Eh, esto. No deberíamos tener mucho problema, vale. Perfecto. Vale, estamos de puta madre. Pensad que además les van pegando a las lechugas. Vale, bien, 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 bien. ¡Vamos, aprendiendo! ¡Con buena mentalidad! Flink's corn, kerns and butter at zombies. ¿Esto es como a las lechugas, pero versión maíz? ¿Lo matará? Toma. ¿Qué cocones, tío? No lo mata, ¿no? Vale, sí, es que ahora mismo no mido el daño. Muchos por el centro. Se están recibiendo muchas hostias. Vale. Carnívoras, tenéis razón, gente. Qué barbaridad es la piedra, macho. Me acaban de entrar por aquí. Mierda. Y no me he dado cuenta. Tengo todo en cooldown. Bien, perfecto. Hemos llegado a tiempo, chavales. Menos mal. Y me dan ajo, tío. Drivers zombies into other lanes. Vamos, que huele tan mal que se va para otra línea. Seguid, seguid, seguid. Muertos. Perfecto. Cuidao, que viene esto. Cuidao, que viene esto. Cuidao, que viene esto. ¡Catapulta, tú! ¿Qué es esto? Venga, a tomar por culo. Piedras aquí como un loco. Cuidado, vienen voladores. Cuidado, vienen voladores. Cuidado, vienen voladores. Cuidado, vienen voladores. Gigante, gigante, gigante. Chile ya. Chile ya. Chile. Bien. Vale, me has hecho daño, va. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bieeeen! ¿Es una puta catapulta mejorada? ¿Sandía? Es la polla, tío. Es la polla la sandía, tío. La sandía pega hostias como panes. Vamos a farmear sandías. Esa de ella, tío. ¡Ah! ¿Eh? ¡Yes! Último nivel del Plantas contra Zombies, señores. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Pereza, tío. Me ha gastado algún hielo ese total. Voy a guardar siempre para tener un maíz y tal. Tío, pereza los del casco. Qué absoluta barbaridad, tío. Por ahí no viene nadie. Y bueno… Me cago en su puta madre. Sí, me cago en su puta madre. ¿Decís esto, gente? ¿A ver si le pego más? El chile no le afecta. Es que tengo que… Es que tengo que rotar. ¿Qué hago? Vale, perfecto. Gracias. Lechuga. Eh… Maceta. Qué daño hacen estas, tío. Hombre, no. Hombre, no va. Hostia. Vamos, tío, vámonos ya. Por favor. Estas de aquí… Vale, estamos bien. Tengo que rotar con algo, macho. No tengo nada. Me cago en su putísima madre. No tengo nada, tíos. Dame un chile ahí, por favor. No tengo nada, ¿no? No tengo nada. Ay, Dios mío de mi vida. Qué putada, macho. Aquí debería estar bien. Pongo otra maceta, por si acaso… Joder, en serio. No tengo pa' estabilizar. Joder, en serio, tío. No se muere, tío. No me jodas. Vale, menos mal. Vamos, 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 vamos.